La definición de negocio en marcha, con base en las normas de información financiera, postulado A2, establece que un negocio en marcha es una entidad económica que presume en existencia permanente, dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo pruebas en contrario. La característica de existencia permanente significa que se asume que la entidad económica va a estar en operación previsible en el futuro y bajo ninguna circunstancia se encontrará en una situación atípica en la cual la entidad económica tenga que considerar operaciones en un horizonte temporal limitado. Por ejemplo, la entidad económica estaría en vísperas de cerrar debido a una disolución, suspensión de actividades, quiebra o liquidación. Bajo estas circunstancias, el negocio no se puede considerar como negocio en marcha.